En el sector de Cuatro Muros, la comunidad denuncia muerte de peces en la corriente de agua que allí cruza. Nunca se había visto esa agua de ese color y nunca se había visto los animalitos así. Se vienen bajando todos esos pescaditos pequeños, se están muriendo. Toda la clase de pescados que hay ahí vienen muriendo desde ahí. Esa contaminación permite desde la parte de arriba. Los vecinos afirman que es la primera vez que se ha hecho en ese lugar. Siete años aquí, nunca había visto eso sino hasta ahora. Le hago el llamado a la parte de medio ambiente de prestar atención. Que contaminación viene de la parte de arriba donde se presentan todas esas invasiones de allá del lado del matadero, antiguamente el matadero, pues para evitar esta situación porque se está dañando la parte de la naturaleza. El llamado de los habitantes de este sitio de la comuna 6 de Barranca Bermeja va dirigido a las autoridades a fin de que se tomen las medidas a que haya lugar. Gracias. Gracias.